Bienvenidos al épico y estúpido mundo de Dragon Ball ¿Por qué estúpido? Te diremos las 3 razones del épico y estúpido mundo de Dragon Ball 1. Es una serie inventada por asiáticos que tienen enormes fetiches hacia los testículos de dragón Es que todos los asiáticos tienen fetiches raros, primeros pulpos y ahora las bolas de dragón ¿Qué diablo sigue? 2. Es una serie con increíbles peleas entre seres de otro mundo Y hombres monos tan masculinos que cuando gritan se vuelven rubios y super épicos Ya va, dije gritar, debería decir pujar porque diablos se ponen a gritar por varios minutos Y más haciendo esa pose, pareciera que fuesen a ir al baño 3. Existen cosas extremadamente épicas en el universo como Semillas extrañas que te recuperan en plena pelea 3. Zarcillos mágicos que te permiten fusionarte con tu amigo más cabrón 4. Flatulencias amarillas las cuales se usan como transporte público 5. Los testículos del dragón 6. Esferas con estrellitas que llaman al épico dragón 6. Bastones que nunca paran de crecer ¿Qué diablos le ponen a estos bastones? 4. Siempre matarán a los personajes más nulos sin importancia para luego revivirlos y volver a asesinarlos Y demostrarles la poca importancia que tienen en la serie 5. Si tienes la suficiente epicidad podrás pasar de tener el cabello negro a rubio, de rubio a rojo y de rojo a azul Solo gritando con la pose de estreñimiento 5. Búsquenle un lapsante al amigo Diablos, sigue pujando y pujando Mírenlo y nada que logra ir al baño 6. Los villanos suelen ser tan épicamente poderosos Que generalmente tardan más de 5 minutos en destruir un planeta entero 7. Goku siempre le gana a todos Exclusivamente a todos Nadie le gana 8. Existen técnicas tan poderosas que sienten su poder al solo oír sus nombres Como La genki bola, la energía que es absurdamente grande y borra todo a su paso Los frisbees épicos de playa que sirven para jugar frisbee ¿Ya va frisbees? ¿Pero quién diablos va a jugar a un frisbee en plena pelea? ¡Por amor de Dios! ¡Dale un puto coñazo y cállalo! El rayo chocolate que devuelve una suculenta y despiadada barra de chocolate ¡Pero por amor de Dios! ¡¿En serio?! ¡¿Cuén coño va a usar un puto rayo chocolate?! ¡Oh, miren, miren, miren! ¡Soy un chocolate! ¡Qué miedo! ¡Maldita sea, dale un coñazo y sin olvidar la más recordada por todos Y la más mal doblada de todas ¡Onda vital! Técnica que saca un rayo de vitalidad por las manos y destroza todo a su poder ¡NUEVE! Los robots quedan embarazados ¡Ya va! ¿Cómo se va a embarazar un robot? ¡Es algo inorgánico! ¡No tiene forma de reproducirse! ¡Por favor! ¡Que alguien le dé una onda vital a este! ¡Y mate a esos japoneses que piensen en absurdeces! ¡Y se masturban con los testículos de dragón! ¡Diez! Te encontrarás con personajes como Pelopincho, el épico protagonista que es tan alegre que vence a todos con sus problemas de estreñimiento El cabrón, es el puto cabrón de la serie que todo el mundo ama por ser coidamente épico y cabrón El calvo de Bracer, aunque sea uno de los personajes con menos importancia en la serie Tiene la novia más sexy de toda la puta serie ¡Lo hiciste de nuevo, maldito calvo de Bracer! Hulk, el marciano, es el amigo extraterrestre Pelopincho que sirve en niñera para todos sus hijos Pelopincho Jr. es el primer hijo del protagonista ¿Qué pensabas? Que era nulo hasta que se vuelve súper rubio y jode al villano ¡Es que solo mirenlo! ¡Es tan épico! ¡Un niño que jodió un extraterrestre! ¡Joder! ¡Qué épico! Pelopincho Jr. 2, es el hermano menor de Pelopincho Jr. pero no sabe si quererlo o odiarlo Trunco, el hijo del cabrón que a veces pareciera que cuando se molesta, se despeina mucho Freddy Mercury, es el hombre que da a entender que es el hombre más fuerte de ese mundo Pero resulta que solo tiene el bigote y el afro más épico de la puta serie Mr. Kakita, es el personaje que todo el mundo cree que es el hermano de Jinx de Pokémon En nulo X, que es tan nulo que ni siquiera sé por qué está aquí ¡Once! ¡Sí! Escucharás frases tan épicas que no podrás parar de repetirlas en tu cabeza Maldito insecto Maldito insecto Maldito insecto Hola soy Goku Maldito insecto ¡Bedetta! ¿Cuál es el número de poder de Kakarotu? ¡Es más de ocho mil! ¿Qué? ¡Es más de ocho mil! Y el que nadie olvida Maldito insecto ¡Doce! Se enfrentarán a villanos tan épicos y tan extraños como Un alien blanco afeminado Un saltamontes con complejos de perfeccionista Una bola de chicle que se vuelve anoréxica y luego chiquita Y el más poderoso El premio Oscar ¡Trece! Y les encararán tantas temporadas como sea posible Como Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball K Dragon Ball Super ¿Y qué diablo sigue ahora? ¡No joda! Dragon Ball Rojo Dragon Ball Azul Dragon Ball Esmeralda Dragon Ball Blanco Dragon Ball Negro 2 Dragon Ball Platino Dragon Ball X y Y ¡Joder! En serio Estos asiáticos Creo que tienen una leve obsesión Con las bolas de dragón Si piensas que hay más razones para el épico y estupido mundo de Dragon Ball Déjalo en los comentarios Y no dudes en compartir este video Con tus amigos con problemas de estreñimiento Y el típico amigo cabrón que te llama Maldito insecto ¿Qué? ¿Su nivel de estreñimiento es más de 8 mil? Y si quieres ver más épicos y estupidos mundos Te los dejaremos en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!